ya estamos señorita ya estamos señoritas ahora 1, 2 y 3 ¡Venos señoritas! ya estamos todos a dos de este programa que se llama ¡La Mierda! Nosotros somos de las fiestas de Nuevo Convinente y estamos aquí con Convivencia ¿Cómo se dice? Convivencia es una organización una organización de convivente oye, ¿dónde está la hora de convivente? ya pensamos una hora de la tienda venga señorita, venga señorita, rápido, cuéllale y estamos en una brigada de salud en, ¿cómo es que se llama? en Chiringuitote ¿Cómo se llama? en Certe ¡Ah, en Certe en Certe que queda mucho muchos kilómetros de Bogotá ¿en dónde queda? ¿en dónde queda esta señorita? ¿en dónde queda la tienda? en Certe ¡Ah! en el chocó de chocarse de chocarse ¿en el departamento del chocó? ¿acaso lo sabes? ¿chocó o bombudo? ¡Chocó! Ah, es el chocoso, señorito. Ahora aquí tengo lo que usted me está diciendo. Nosotros te llamamos Ben. Yo como me llamo, pues yo me llamo Charlie. ¿Ese señorita se llama? La manchita nomás. ¿Ese se llama? ¡Belinda! ¿Y cómo se llama tu nombre? Sara. Ah, la señorita Sara. ¿Y aquí? Lise. Ah, Lise. Ella se llama? Lise. ¿Cómo se llama ella? Lise. ¿Cómo se llama ella? Lise. ¿Cómo se llama ella? Lise. ¿Y aquí cómo se llama la señorita? Melisa. ¿Qué? Melisa. ¿Dónde Lise aquí? Melisa. Melisa. Entonces, ¿cómo se llama esa? Melisa. ¿Cómo se llama ella? Melisa. ¿Y cómo se llama ella? Lise. ¿Y cómo se llama ella? Melisa. ¿Y cómo se llama tu nombre? Sara. Ah, ella se llama Sara. Y ella se llama Lise. Y ella se llama Melisa. Y ella se llama Sara. Muy bien, señorita. Y es que les vamos a seguir invitando a que escuchen Nuevo Continente 1460N y que puedan seguir ayudando a otras personas y que sigan orando por esto. Este, este, este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amigada de César. Oye, ¿y cómo les ha parecido que ya hemos vivido nosotros acá? Muy bien. ¿Qué le ha pasado? Riquete bueno, Riquete bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado? A ver. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Que nos divertimos acá. ¿Qué te ha gustado? A mí me gustó porque vinieron muchos doctores a ayudar a los enfermos como adulto mayor, a los indígenas, a los indígenas. ¿Qué te ha gustado? Ya, ya, ya. Eso es. Uy, este es horrible. Ya, ya. ¿Qué estaba aquí? Sí, átelos, sí. Muchas gracias, sí. ¿Qué pasa, Chali? ¿Qué te pasa? Mami, mamá. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya me voy a ir a estudiar. Mamá, ya me voy a ir a estudiar. A todos. ¿Desde que estamos? ¿Desde donde estamos? ¡Desde donde estamos? Es este, Chali choco, Chali choco. Yo con un momento pensé que estaba soñando. ¡Ajo, no! Este calor es real, es real. Oiga, señorita, nos despedimos ya de esta maravilla de programa que se llama, ¿cómo? ¡La Fiesta! ¿Cómo ustedes estuvieron? ¡Belita! ¡Lise! ¡Charlie! ¡Sara! ¡Melissa! ¡Y la bachita! ¡No más no se raken, no se raken! ¡Belita! 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 ¡Belita!